¿Estás lista? ¡Lista! Ahora, hay un nuevo Disney Plus, donde todo se encuentra. ¡Louis, mira! A partir del 26 de junio, también estarán disponibles los deportes de ESPN y las series y películas de Star. Muy bien, equipo, este es el plan. Solo debes crear perfiles según la edad de tus hijos y asegurarte de que vean únicamente los contenidos apropiados para su edad. ¡Uh, qué maravilla! Así ellos pueden ver lo que quieren. Todos estamos a salvo. Y tú no tienes que preocuparte por nada. Podemos ir a donde queramos desde aquí. ¿Qué quieren ver primero?